Señoras y señores, nuestro invitado, Santi Ladino, pide un aplauso. Bienvenido. Ex futbolista, actual periodista deportivo, casi, 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 pero también escritor, curso de E.T., inquieto, absolutamente inquieto. Primero, ¿por qué decidí dejar el fútbol? Es una cuestión de edad, de lesión, pregunto desde la ignorancia. ¿Otras inquietudes? En mi caso, ya había como un cansancio, digamos que mi carrera tampoco es que estaba en ascenso, ya había, digamos, una meseta donde, en definitiva, era mantenerme o, bueno, apuntar para otro lado. Y había como algo también interno que me debía, que era darle prioridad a otras cosas, otras cosas que también tienen que ver con la vida, fuera de lo que es el vestuario, fuera de lo que es una cancha de fútbol. Claro, otras inquietudes, otras inquietudes. Pero siempre estuviste un poco en la escritura, se te relaciona también con, por ejemplo, el rifle de Pandolfi, que le daba la música y que iban, o sea, eran futbolistas, pero utilizaban quizás el fútbol como medio para, en realidad, hacer otras inquietudes, tener otras cosas para hacer. O en realidad el fútbol no era todo. Exacto. Tal cual, tal cual. Está muy bueno lo que decís, porque realmente fue una camada, la de Vélez, la de los 90, la del 2000, que en realidad éramos todos chicos muy inquietos, pero con la vida misma. En realidad no era solamente que todo giraba alrededor de una pelota. Muchos eran, les llamaba la atención la música, otros se la pasaban leyendo. Hagamos de cuenta también que la tecnología no nos influía tanto como ahora. Exacto. Era como algo muy lejano al fútbol. Sí, porque llama la atención que un jugador de fútbol esté estudiando una carrera. Hay un chico de San Lorenzo que estudia abogacía, pero es uno en un montón. Es difícil también, ¿no? Es complicado. Es difícil porque el medio mismo te genera mucha energía, mucha concentración, dedicación. Los fines de semana generalmente estás concentrado en un hotel, después tenés que viajar. En el caso de Vélez, que es un club que siempre jugaba a Libertadores. En ese momento estaba a tope. Estábamos en una época en Vélez donde permanentemente estabas jugando una copa, entonces cada tres días te tenías que armar una valija e irte a otro país o a otra ciudad. Es muy difícil establecerse para una carrera así, ¿no? Tal cual, aparte de dividir energías, donde hacer una carrera también te lleva mucha concentración y mucha dedicación y a veces abarcar tanto no es lo conveniente y más teniendo en cuenta que en el fútbol te piden siempre tanta concentración, resultado instantáneo. Presión. Presión, tal cual. Sí, compromiso, ¿no? 100%, sí, absolutamente. También puede ser que haya sido como un poco de previsión de decir, bueno, uno se imagina que va a laburar de lo que le gusta toda la vida, pero en el caso del futbolista se jubila, por así decirlo, bastante joven y después queda la vida y el qué hacer y el vacío por ahí un poco que te puede generar el retirarte, digo, va un poco por ahí también. Tal cual, sí, sí, está buenísimo. En realidad a mí me empezó a surgir esto de qué sucederá cuando deje a partir de los 30. Recién ahí a los 30 me empecé a hacer preguntas, cosa que antes prefería no correr la mira. Sí, tapar los ojos, cerrar los ojos. O sea, más allá de que siempre lateralmente tenía otras opciones, me gustaba leer, me gustaba estudiar, era muy inquieto con ese tipo de cosas, me entusiasmaba. Pero cuando empecé a dirigir la mirada bien, bien para otra cosa fue recién a los 30. Es donde es una edad donde te empezás a hacer más preguntas, donde empezás a mirar también en la situación en la que estás, porque por ahí te encontrás en un club donde te potencia y realmente te encontrás en un grupo donde van por más. Y por ahí, en esa edad, si estás en un club donde las cosas no andan bien y los resultados no acompañan, te va empujando un poquito más para el retiro. Claro, sí, 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 te va sacando un poquito del mapa. Y con esto de ser periodista deportivo, ¿qué te imaginas? ¿Qué te gustaría ser? Mirá, primero y principal, la idea era adquirir herramientas como para poder contar un poco mejor lo que uno vivió dentro de la cancha. Eso era como lo primero que yo me imaginaba, tratando de poder explicar, contar y que la gente se interese por distintos costados de lo que tiene que ver con el fútbol. Y después, hoy por hoy, mi prioridad es recibirme, pero paralelamente a eso escribo mucho y lo disfruto. Te volcamos para el lado de la gráfica. Sí, sí, por el momento es la parte donde más disfruto, tratar de escribir, de plasmar lo que viví, pero escribiéndolo. ¿Sos uno de los autores de Pelota de Papel? Sí, participé en el libro de Pelota de Papel, realmente un sueño colectivo, porque que hayan podido participar tantos futbolistas y que sea un libro justamente en lugar de expresión. Le cuento a la gente que es un libro de cuentos escritos por futbolistas. Está Juan Pizorín. Está Juan Pizorín, Fernando Gago, Colochini, Ziliotti. ¿Y son de autoría propia? Sí, sí. Cuando nos dieron el lugar para escribir, dio la casualidad de que todos han escrito cosas muy personales. Evidentemente, los futbolistas se debían como él, se debían este espacio de poder comentar algo personal. Hasta el que escribió ficción terminó tocando temas muy personales, ficcionados, ¿no? Pero siempre... Fue una manera de hacer una especie de catarsis. Evidentemente había una deuda. Hasta Fernando Gago habló de sus lesiones en un libro, cosa que por ahí no lo expresaba mucho frente a una cámara o un reportaje o por ahí, no sé. Pero creo que fue el lugar indicado como para darnos a conocer desde otro lugar, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Es importante para los chicos que están, digo, haciendo inferiores y demás poder leer estas experiencias y demás, me parece que... No, aparte es un buen gancho, ¿no? Porque siempre los chicos tienen una cierta admiración por el país, es muy futbolero. Entonces, poner todas esas historias en un libro también contagia a que los jóvenes dejen de lado algún... No sé si las dejarán de lado al fin y al cabo, pero que se acerquen al libro, que se acerquen a la lectura. ¿Ah, y estaba la idea de hacer el segundo? El primero ya se hizo, el segundo es este que participé y obviamente... Ah, entonces ya hay dos. Obviamente vamos por mucho más porque en realidad es el tercer libro de cuentos más vendido del país. Mirá. Es todo, bueno, realmente nadie recibe nada de todo esto, es todo donaciones a entidades, a beneficio y realmente es un éxito. Por todos los lados que lo mires es un éxito. Qué bueno eso, ¿no? Y el curso de técnico tiene que ver con lo mismo que el periodismo deportivo, buscar otra mirada u otro aporte diferente a la misma disciplina o lo hiciste por si laburabas eso y al final no? Para mí, hacer el curso de técnico es como para una persona hacer el secundario. Creo que un futbolista tiene que tener el curso de técnico por si las dudas, por si el día de mañana le surge trabajar. Claro, tener un título. Es como lo básico, no sé. Uno lo pudo jugar pero también estaría buenísimo adquirir herramientas de dirección porque también no es solamente porque jugué, creer, tener claro el panorama de lo que es dirigir 30 mentalidades, 30 realidades distintas, cómo acomodarlos. Hay estrategias que estaría buenísimo, que muchas veces también se dé a conocer porque si no parece que simplemente, bueno, yo este juego de 4, este juego de 3, hay mucho más atrás de todo eso. Me paro con línea de 3, con línea de 4, con doble 5, sí, 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 hay un montón de cosas más. Es un mundo muy amplio el de la dirección técnica. Yo en lo personal no es algo que me apasione. Me parece que en un país o en un mundo tan resultadista, yo que soy muy creyente de los procesos, creo que quedaría sin efecto todo lo que podría proponer en un equipo hoy en día. Claro, se lo comería el vértigo del día a día. Se lo comería el vértigo, la ansiedad de la prensa, la gente, los dirigentes, porque el resultado haría que quede... ¿Y cómo viste este Mundial entonces? Que fue la explosión total de la inmediatez del resultado de tanta exposición, de tanto extra futbolístico que le ganó por goleada a los futbolísticos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que se lo comió, se lo comió absolutamente. Estoy de acuerdo con lo que decís. La inmediatez de hoy en día hizo de que se toquen temas personales que hasta ni siquiera tenían que ver con lo que estábamos mirando. Había periodistas que juzgaban cosas que no tenían nada que ver con el juego en sí. Muchas veces terminábamos aceptando programas que discutían, se peleaban, se paraban, se iban y en realidad nadie analizaba el juego como por lo menos a mí me gustaría que lo analicen. Tratando de dejarle al televidente o al que escucha ese programa un mensaje del por qué pudo haber sucedido esto. No solamente el ego de alguien que tiene un micrófono y dice esto es así. No, no, atrás de todo eso hay mucho, hay un proceso donde llegamos a los tumbos al Mundial. No es casual el resultado del Mundial si en realidad el proceso ya fue medio... Sí, sí, turbulento por demás. Fue turbulento, pasaron tres técnicos, subieron tres presidentes de la AFO, o sea, fue bastante... Clasificamos de milagro. Clasificamos en la última fecha de visitantes con los goles de Messi, si no fuese por eso tampoco estaríamos hablando del Mundial. Claro. Creo que lo que sucedió fue un reflejo de lo que se viene trazando todo este tiempo. Ahora ya con el diario del lunes, vos acabas de decir que sos alguien que cree en los procesos, ¿no? ¿No? ¿Para vos estuvo bien o estuvo mal que lo aparten a San Paoli de la dirección técnica de la selección? Buena pregunta. Creo que estuvo bien que lo aparten porque en realidad nunca se sintieron identificados con el trabajo de él. Una vez que la AFO se siente identificado con un técnico creo que tienen que agarrar, abrazarlo y que le reafirmen ese lugar como hacen en otros países o como hacen en cualquier lugar de un trabajo donde la cosa va bien y está bueno tener y sentir la confianza de que yo puedo crecer ahí y puedo plasmar mis ideas. No está buena la inestabilidad sin ninguna. Ni más allá de los resultados. Digo, le renovaron a Tite en Brasil y Brasil fue uno de los fiascos de estar en el mundo. Alemania se dio mal en la ronda. Alemania se dio mal en la ronda. Le renovaron a Joaquín Lobby y se volvió en primera ronda. Ahora, si a vos te van a buscar, se supone que tu proyecto es el que queremos. Y si te hacemos un contrato por cinco años, es muy difícil creer que en esta federación o en esta institución me van a respetar y me van a cobijar cuando vos ves que constantemente se rompen los contratos. Se rompen las palabras. Es difícil. Tal cual. Pero esto es un juicio personal. Creo que a San Paolo y lo fueron a buscar por los resultados. No estoy convencido de que lo hayan ido a buscar por los proyectos que él planteaba ni por la idea que tiene de juego. Claro, para vos el proyecto a largo plazo que le ofrecieron fue parte de una negociación para que acepte. Totalmente. Fue clasificado a San Mundial, agarra esto. Sí, sí, totalmente. Tus resultados nos dicen que en Chile funcionó, que en otros lugares funcionó. Bueno, bueno, te necesitamos ya mismo para esto. Resultados. Porque darle lugar a alguien que haga un proceso en el inmediato, en la inmediatez. Sí, a cuatro partidos del Mundial. Al cual. O sea, creo que nunca lo fueron a buscar por el proyecto. Te hago otra pregunta, una de las últimas, Santi. ¿Por qué? O decime si estoy equivocado, pero yo tengo la sensación que nadie nunca prepara al futbolista para cuando se tenga que retirar a una edad que es menos de la vida útil de cualquier ser humano. Ahora, todo el mundo sabe que un futbolista se va a retirar a los 30 y pico como mucho. Y me da la sensación de que muchos de los futbolistas de tus colegas o tus ex colegas se encuentran como, uy, ¿ahora qué hago? Y si todos sabemos que a los 30 y pico no vas a jugar más. No hay una forma de irse preparando, de ir generando cierta contención, ¿no? Porque digo, es como usarles a quien pueda. A vos te da por escribir, por hacer el curso de DT. Hay otro que no sabe qué hacer, hay otro que se empieza a comer la poca o mucha que pudo ganar. No, lo que decís es genial y tal cual. Si a uno no le surge la inquietud de progresar en otros lugares o indagar de qué sucede en otros ámbitos, realmente entras en un pozo que solamente la gente que te conoce y que está a tu alrededor puede llegar a entenderte y a tenerte la paciencia de por qué estás pasando esta situación que estás pasando. Porque realmente en un lugar como es el fútbol, donde lo único que buscan es la funcionalidad de la persona, la eficacia, el resultado, es muy complicado que alguien se interese por el post de esa persona. Lo único que buscan de un futbolista es que sea funcional al medio donde se mueve, que sea una persona eficaz, que sea una persona confiable, porque de hecho le pagan mucho dinero, entonces para pagarle mucho dinero a alguien tiene que ser súper confiable, tiene que dejar de lado las emociones, los dolores, se me murió un perro, se me murió un abuelo, mi mamá. Yo tuve compañeros que estaban concentrados, le falleció un abuelo y al otro día teníamos que jugar un partido súper importante. Le pasó a Di María que estaba jugando una final, le falleció un familiar, el abuelo, que lo cuidó, que lo educó durante toda su vida. Sí, casi lo crió. Y sin embargo él dejó su emocionalidad de lado y estaba en pos de jugo. Son máquinas. Es una locura. Y realmente a ellos, a dirigentes, técnicos, quiero resumirlo, te preparan para eso, para que seas funcional al medio donde te moves. ¿Qué pasa después? Bueno, ayúdate. Qué suerte, nos vemos en tigre. Con esto que decía Mariano, me acuerdo de Almeida, que bueno, él confesó que tuvo ganas de suicidarse, más de una oportunidad, entre dejar el fútbol, ser entrenador, bueno. Y acá en esta casa le hicimos una nota a Higuaín antes del Mundial que tiene una frase que es tremenda, que él, estamos hablando del goleador de la Juventus, más de 100 goles en el Real Madrid, vaya que un tipo exitoso en el fútbol, por más que algunos crean que no. Por más que le hagamos memes. No, por favor, si usted tiene un hijo y le sale jugador de fútbol, con que tenga la mitad de la carrera de Higuaín se va a sentir contento. A lo que iba es que Higuaín agarre y dice en un momento dado, dice, cuando vos dejás de jugar no existís más. Es su sensación, o sea, uno de los grandes futbolistas que tiene el planeta siente que cuando se le termine la carrera va a quedar descartado, como expulsado del sistema, como una sensación horrible. Sí, sí, coincido, coincido porque yo no he sufrido tanto ese contraste porque en realidad nunca tampoco me comí el autógrafo, la fotito, esto, lo otro. Pero entonces como también mi perfil de jugador, mi nivel de futbolista y todo eso hacía que no dependiese de eso, hizo que una vez que deje, no lo extrañen, no lo necesitaba, mi ego no creció en base a eso. Pero realmente un futbolista de esos niveles donde constantemente tiene el mundo en sus manos, el contraste es muy abrupto. De repente pasás a que te arman una mesa para vos, que si el banco está cerrado te lo abren para vos y de repente no existe nunca más nada de todo eso. Entonces te vuelvo a decir, en un mundo que solamente priorizan la funcionalidad del futbolista para con el juego, obviamente después que te retirás no existís. Viene lo descartable. Te hago la última, Santi, actualmente cuando tenés que llenar algún formulario, aduana, viaje, profesión, ¿qué ponés? Un guión así de largo. No sabe, no contesta. Vemos, puso, vemos. Estamos resolviendo. Gracias por estar en la visita. Despedimos a los extremistas. Ahora aplauso para...